El adoctrinamiento de la dictadura cubana sobre los intelectuales y en particular los universitarios, ya sean estudiantes o profesores, ha sido desde 1959. Que yo recuerde con más énfasis el momento en el que yo me di cuenta que era total, absoluto, que había dañado verdaderamente el pensamiento intelectual cubano. Fue cuando yo tenía la edad de 16 años, estaba en un seno grado en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exaltas, Vladimir Ilich Lenin, dijéramos que la escuela de alto rendimiento de Cuba. Y mi padre cae preso por cuestiones políticas. Era un preso militar que cumplió una condena de 20 años en Cuba, en las cárceles de Cuba. Y la seguridad del estado me raptó siendo un menor de edad en ese preuniversitario sin el autorizo de mi madre y me llevó a un lugar donde me iba a entrevistar o iba a ver a mi padre en condiciones verdaderamente penosas. Era un hombre que yo no pude reconocer como mi padre. Y en ese momento, los sicarios de la seguridad del estado me hicieron saber que la universidad era para los revolucionarios, que yo tenía un rendimiento excepcional en ese pre de Ciencias Exaltas y que mi objetivo era llegar a la Facultad de Biología, estudiar esa carrera en la Universidad de La Habana y que para yo poder cumplir ese objetivo no podía ir a ninguna embajada europea ni tampoco contactar a ningún grupo de derechos humanos por la causa de mi padre, por cuanto la universidad era para los revolucionarios. Así lo había dispuesto Fidel en el 59. De que todos aquellos actos de repudio de los que también pude ser testigo siendo mi niño, que quedaron grabados en mi mente con tan solo seis años que se iniciaron esos procesos en 1980, de términos como gusano, escoria y sobre todo uno usado para los intelectuales, mercenarios. Eran palabras que venían todas, todas fecundas de la mente pérfida de Fidel Castro Ruz. Básicamente decir algo que fuera en contra de los principios de Fidel Castro Ruz, porque no era de los principios de la revolución, era de sus principios, era considerado algo apestoso, era considerado algo maligno, era considerado algo como si fuera una especie de enfermedad. Y así hicieron enfermar a la sociedad cubana y la hicieron aprender a vivir en una doble moral. Así hicieron a los intelectuales cubanos vivir temerosos, eran conscientes del miedo. Como decía José Martí, en la medida que uno es más inteligente, es más libre, pero también es más cauto respecto a sus actos, porque es más consciente de los peligros que puede correr en la vida. Y eso lo aprendieron muy bien y muy rápido los intelectuales cubanos. Vieron cómo masacraban a un grupo de ellos, cómo desfenestraban a la Universidad de La Habana en los primeros años de la revolución. Y muchos de ellos, incluso teniendo fe católica, la abandonaron, luego la retomaron y peor aún, ingresaron a las filas del Partido Comunista de Cuba en la década de los noventas, cuando hubo una crisis de moralidad muy grande dentro de la supuesta ideología comunista cubana. Y sin embargo accedieron a meterse en ese tipo de partido único, de democracia único, que el único objetivo que tenía era justamente combatir todo tipo de expresión de libertad, de pensamiento, de libertad académica. En Cuba los profesores críticos simplemente son separados de su profesión, automáticamente nunca más pueden ejercer el magisterio en ninguna de las instancias posibles, son marginados, algunos de ellos van al campo, otros de ellos se van del país, porque no pueden resistir, quedar absolutamente marginados, no al anonimato, sino simplemente a la nulidad como ser humano profesional en el país, porque no pueden trabajar nunca más como los que estudiaron. Obviamente ningún profesor universitario tiene libertad de pensamiento, ningún profesor universitario, aún sea de ciencias sociales, tiene la capacidad para poder exponer su opinión sobre el tablero, sobre el estrado, donde los estudiantes universitarios puedan repostar, puedan establecer algún tipo de diálogo. No existe esa posibilidad. Es la enseñanza en Cuba, es una enseñanza unidireccional del profesor al estudiante, es el verdaderamente sentido del alumno, es decir, aquel que está desprovisto de conocimiento. Típicamente en una escuela sin una interacción en ambos sentidos. Yo en eso le podría decir que adicionalmente la manera de controlar esto, porque ustedes se preguntarían, bueno, ¿y por qué esto ocurre de esa manera? Porque está la expresión del individuo y está la expresión del estudiante, la expresión individual del estudiante y la expresión individual del profesor. Pero el problema es que en cada escuela de Cuba, en cada universidad de Cuba, en cada hospital de Cuba, hay un agente de la seguridad del Estado. Esa es una plaza que existe, esa es una plaza por la cual se le paga a un ser humano o a más de un ser humano, en dependencia de la cantidad de profesionales que hay y de estudiantes en la escuela, donde esta persona está dedicada justamente a observar el pensamiento de los demás miembros de la institución, cómo se expresan, cómo se proyectan, si son hijos de determinadas castas militares en el país o determinadas castas dentro del gobierno en el país. Y se va llevando un récord de cada una de estas personas que comienzan a despuntar con un pensamiento diferente al resto de los demás. Esas personas, normalmente, y me refiero básicamente a los profesores universitarios, son llamados en una primera atención, en un primer momento a un llamado de atención por parte del decano de la facultad. Y puede, en dependencia de la gravedad de los hechos, involucrar al rector de la universidad. Y entonces se le hace saber que su posición, con todos sus méritos profesionales, están justamente tambaleándose por un criterio político que no es el de la mayoría. Te hacen sentir que la mayoría es aplastante, que tú no existes como ser humano, como individuo, que tú eres parte de una multitud, de una turba que ha sido justamente creada para sostener a un líder en el poder. Yo recuerdo perfectamente como un profesor de filosofía, un profesor de filosofía que yo tuve en la Universidad de La Habana, que este señor simplemente ha liado con otro profesor de estudios militares, porque se estudiaban, no te puedo decir ahora porque no estoy en la universidad en este momento, pero cuando yo era un estudiante universitario había una asignatura que eran estudios militares, sociopolíticos militares. Entonces, este profesor comenzó cuestionando, de conjunto con un profesor de evolución muy connotado en la Universidad de La Habana, Vicente Vero Vides, comenzaron a, de alguna manera, despotricar de un estudiante que era religiosa, que era católica, apostólica y romana convencida. De manera que se empezó a generar como una especie de jauría, en los cuales los perros persiguen a su presa, y la presa llega a un momento que no puede escapar y está acorralada. En ese momento fue un momento de tensión, esos son los momentos de tensión que hacen sacar lo mejor de los seres humanos, y en ese momento de tensión, yo recuerdo que yo me levanté era un estudiante, y comencé a hablar de que realmente yo creía en la evolución, yo era ateo, pero había algo que era inherente al ser humano, que era el espíritu, que no tenía definición clara, no había una definición de espíritu, y que cada quien podría hacer con su espíritu, que nadie lo negaba, que lo tenía, lo que quisiera, y podía dedicar ese espíritu y esa vida espiritual a creer en lo que quisiera, y que ese era un derecho inalienable de los seres humanos, y que no podían seguir abusando, seguir acorralando aquella presa, que era una muchacha, una muchacha bien portada, muy educada, inteligente, y que no tenía por qué estar siendo acosada por una creencia religiosa, aquello generó un nivel de expectativa en el profesor, porque evidentemente un estudiante había tomado la autoridad del aula para defender aquella pobre presa, y ese hombre intentó de alguna manera acallarme, a lo cual yo le dije, estás usando el poder porque no puedes con los elementos, no sabes de ciencia, tú estás aquí impartiendo estudios militares, y la otra persona sociopolítico, y ustedes desconocen la esencia de la ciencia, la ciencia es libre, el pensamiento es libre, no puede haber una literatura, no puede haber una ciencia cuando no hay una libertad individual, no puede existir, lo que hay es un colectivismo, y ese colectivismo es lo que ha llevado a que la nación cubana, a que sus intelectuales tengan comportamiento dual, de doble moral, de que no tengan principios que puedan ver que están matando a su hermano a un costado, y miren la cabeza del otro lado, porque es mejor virar la cabeza antes de reconocer que los trenes están pasando por mi país, para llevar a los judíos, o a todos los que quisieron llevar a los campos de concentración de exterminio masivo, como campos de trabajo reeducativo, como pasó en Suiza, evidentemente, esa es la realidad también de Cuba. Para ser decano de una facultad en la Universidad de La Habana, o rector de la Universidad de La Habana, es condición sin ecuanón, pertenecer al Partido Comunista de Cuba, no solo pertenecer a esa organización, sino estar de alguna manera lavado, tu cerebro maniatado, totalmente a los intereses de la seguridad del Estado, de la policía política. No se llega a ser decano o rector por méritos propios, no, para hacerlo requiere ser aprobado por el partido, por el órgano político de la facultad de la Universidad, incluso ya al final por el rector propio de la Universidad de La Habana. Es un círculo vicioso rector que es puesto por la máxima dirección del país, no es elegido dentro de los académicos de méritos de la Universidad de La Habana, o dentro de los académicos en términos generales, es sencillamente otro más puesto a dedo, que responde a los intereses del gobernante, es decir, de la familia Castro, que no ha dejado de gobernar el país o de desgobernarlo, porque no es un país bajo gobierno, es un país bajo dictadura, un país bajo dictadura no es un país que está siendo gobernado, es un país que está siendo verdaderamente desgobernado, está siendo destruido, y eso es lo que sucede no solo en la Universidad de La Habana, sino en el resto de las universidades del país. Incluso, para quedarte como profesor universitario, requieres de un aval político, requieres de un aval político que es emitido no solo por la Unión de Jóvenes Comunistas, que dijéramos que es el órgano político represor a nivel de la juventud, requieres también un aval político del partido, se te hace una investigación sobre tu vida privada y se te hace una investigación sobre toda tu proyección política y científica también, no es menos cierto que también se analice científicamente, pero ese no es lo primordial, lo primordial no son tus notas, no es tu rendimiento académico, no es tu proyecto de investigación que tú propones para oponerte a una plaza, no, lo principal es que tú tengas una proyección ideológica que sea acorde con el Partido Comunista o de lo contrario, como fue el caso mío, que tú tengas un apoyo moral muy fuerte, muy fuerte, que sea ejecutado, que haya permitido ser ejecutado por una profesora emérita de talla mayor que dice, no, yo me responsabilizo sobre el pensamiento de este hombre, pero este hombre no se va de la Universidad de La Habana porque para mí este hombre es un pilar dentro de la Universidad de La Habana y por eso fue que yo pude reingresar a la Universidad de La Habana como profesor investigador, de lo contrario jamás hubiera podido haberlo hecho y recuerdo que poco después de unos meses de estar enseñando, mi primer año como profesor, la decana Alicia Otazo prohibió por una resolución inventada por ella misma que nunca me dio porque tenía miedo que pudiera ser mostrada para ser acusada en un momento determinado por violación flagrante a los derechos humanos, ella decretó de que en la Facultad de Biología donde yo ejercía la docencia, donde yo trabajaba, no podía dar clases, lo cual era una contraposición con el carácter dual profesor investigador de todos los investigadores de la Universidad de La Habana, es decir, para yo poder recibir mi salario yo tenía que dar clases en la Universidad de La Habana, sino no podía recibir mi salario. Entonces, en mi caso, se hizo una concesión donde se hicieron de la vista gorda y las clases que yo daba eran clases propiamente ya de posgrado o eran clases de estudiantes avanzados en lo que sería su proyecto de tesis para defenderse, para defender el título de licenciado en Biología, Microbiología o Bioquímica, cualesquiera de sus manifestaciones o maestrías o doctorados. Entonces, esa fue la manera en que yo pude llenar esas horas que se me exigía como docente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.